El encuentro se va a desarrollar el 30, el miércoles 30, por la mañana, como se desarrolló el año pasado, y bueno, es un espacio de encuentro que este año va a tener la particularidad de que puedan participar tanto los proyectos PELPA de la primera convocatoria, que ya están terminando su proyecto ahora este año, como los que han participado en la segunda convocatoria. Bueno, la idea es, como parte del seguimiento de los PELPA, poder trabajar y compartir cómo va cada equipo transitando este caminar por lo que es la lectura y la escritura en las disciplinas, y que puedan compartir las experiencias, las fortalezas que han encontrado y también las debilidades para poder ayudarse entre los equipos. Y justamente en este tema de la lectura y la escritura disciplinar, ¿cuáles son algunas de las propuestas o algunos de los conceptos que están trabajando, los equipos que han participado de la convocatoria? Bueno, es muy variado, inclusive el concepto de alfabetización académica, que es un poco el que rige la convocatoria, hay distintas perspectivas que se han asumido desde los diferentes grupos, que creo que ahí está la riqueza de lo que PELPA plantea también. Y como los problemas disciplinares son muy particulares disciplinas, las miradas teóricas y lo que aporta también es muy variado, y es ahí donde creo que los grupos pueden nutrirse unos con otros. Creo que es una propuesta interesante, un momento interesante para compartir entre los equipos y de formación entre colegas, que son todos especialistas en sus disciplinas y que están algunos con más o menos experiencia en esto de estudiar y de pensar y de reflexionar sobre el escribir y el leer en las disciplinas. ¿Y han participado docentes de las distintas facultades? Sí, hay docentes de todas las facultades en las dos convocatorias. Recuérdenos entonces, el miércoles 30 de agosto, ¿desde qué hora? El miércoles 30 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas.